hola cómo estás yo soy isaac y el día de hoy vamos a hacer papel maché los materiales que vamos a necesitar son dos recipientes hondos periódico una licuadora de mano un colador y engrudo vamos a comenzar agregando agua a el recipiente y posteriormente a cortar el periódico en trozos pequeños una vez que ya hayamos cortado todo el periódico lo vamos a agregar al agua y lo vamos a dejar remojando por 12 horas pasadas las 12 horas vamos a comenzar a moler todo el papel una vez molida la vamos a pasar por el colador para eliminar la mayor cantidad de agua y repetimos el proceso con la pulpa restante una vez que hayamos terminado de quitarle toda la humedad a la pulpa la vamos a poner en un recipiente y vamos a ir agregando engrudo en cantidades pequeñas y revolviendo para que se integre todo muy bien hasta que esté bien integrado todo una vez que hayamos terminado de amasar y nuestra pasta esté bien integrada vamos a agregar vinagre y la guardamos en una bolsa bien cerrada y en caso de no usarla en ese momento la guardamos en el refrigerador y una vez terminada así nos queda nuestra pasta espero que te haya gustado y si fue así dale like y suscríbete y